increíble, Sergio Pérez ya no puede más hasta el punto que públicamente ha denunciado a su ingeniero de pista, Huckbeard Huckbeard no hace bien su trabajo lo hemos dicho en el vídeo anterior y lo analizamos rápido mírate el vídeo, aquí hemos dicho dos cosas que ha hecho mal una, entrarlo demasiado pronto cuando el Red Bull es el coche que menos desgasta algo que le ha preocupado toda la carrera con Carlos Sainz y dos, cuando Carlos Sainz le intenta hacer un undercut en la última parada sabes de manual que tienes que hacer lo mismo que el coche anterior cuando tienes un coche superior y te aseguras entrar antes que él en línea de meta pues Sainz pone duros y con 21 vueltas que hasta la Fórmula 1 te recomienda poner neumáticos duros y le pone neumáticos blandos haciendo sufrir hasta el final, insisto, míratelo porque el tiempo a tiempo hemos estado con angosha, con ansiedad porque es que le pillaba una angosha innecesaria por decirlo de alguna manera todo provocado por Huckbeard se ha quejado por activa y por pasiva a Checo Pérez vamos a ver esta queja cuando ha sido, esta es la cara que tenía Huckbeard en ese momento, cuando tenía que estar informando y haciendo su trabajo y no lo ha hecho y Checo Pérez se ha cabreado vamos a ver eso y vamos a escuchar también como Checo Pérez ha hablado a los medios como enfoca todo y al menos algo bueno la sonrisa que se le pone al hablar del próximo Grand Prix bienvenido a Sport Maniáticos sección de Fórmula 1 de Youtube insisto, mírate el vídeo anterior primero porque es el vídeo resumen de la carrera perfecto siempre en Sport Maniáticos como un pincel todo resumido ahí hemos visto todo lo de Checo Pérez pero no hemos prestado atención a lo que realmente se estaba quejando en Checo Pérez Checo Pérez se ha indignado pero mucho vamos a analizar bien la situación luego escucharemos las palabras que ha dicho Checo Pérez pero fijaros que era vuelta 23, 24 y 25 para poneros en situación y ya habían parado en boxes la diferencia entre Carlos Sainz y Checo Pérez era tan solo de dos segundos y Huckbeard que cuando le enfocaban en la cámara se ponía hasta nervioso incluso mirando el móvil mirando a todas las pantallas como diciendo ¿dónde estoy? como un niño en una guardería para que te hagas una idea y fijaros que ni en ningún momento le informa de la distancia que hay con Sainz fijaros 2.5 ya venimos de una situación complicada donde Pérez tiene 8 vueltas de neumático tiene 6 Sainz porque ha entrado más tarde y 3 su compañero de equipo rodando así un segundo coma uno más rápido ¿entendéis el perjuicio? porque han intentado tapar a Leclerc cuando el rival si acaso era Sainz pero es que no era rival Sainz aunque estaba rodando 7 décimas más rápido que Leclerc como se demuestra aquí ole tu pelota Sainz es que es increíble porque fijaros aquí como a 2.2 esta es la vuelta en la que Checo Pérez se está quejando y ahora vais a ver la queja porque viene es exactamente esta está súper callado Mave habla fuerte necesitas hablar fijaros que es una queja contundente muy contundente de Checo Pérez que si fuera cualquiera no pasa nada pero es al de siempre ¿vale? es al de siempre que nos la está liando y el que impidió en parte que Checo Pérez pudiera luchar por el mundial el año pasado eso no se puede tolerar y por eso Checo estalla contra su ingeniero en Red Bull háblame más alto grítame esto es una situación amigos y amigas que para el que no lo sepa no viene nueva fijaros el año pasado somos unos estúpidos decía Checo y esto cuando pasó fijaros la imagen de Checo aquí con el trompo pues pasó en el gran premio de Verstappen ¿vale? cuando Verstappen fijaros su compañero de equipo más Verstappen había entrado antes por lo que salió de nuevo cuando aún no se había producido el incidente así al darse cuenta de que fue el único perjudicado en la parada explotó contra su equipo ¿para qué paramos? somos unos estúpidos fijaros que eso provocó una debacle que le sacó del podio a un Checo que iba primero fijaros que aquí dicen undercut entre compañeros no fue la única acción polémica de la carrera el mexicano partía desde la séptima posición pero cuando empezó a llover en la primera vuelta y lo recordaremos todos en el gran premio de Holanda íbamos líderes con 18 vueltas de ventaja y le decía al ingeniero conserva neumáticos conservó neumáticos ¿qué sentido tiene conservar neumáticos y perder la distancia de una parada en box? ninguna 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 y además le hicieron un undercut así que por ahí vienen los problemas y por eso muchos medios hablan de sabotaje porque sabotear las opciones de Checo Pérez lo está haciendo Red Bull cuando no cambia a Huckbeard ingeniero de Red Bull pide que Checo deje pasar a Verstappen en el gran premio de Bélgica 2023 ¿a qué puñetas estamos jugando aquí? no es un trato justo este ingeniero no tendría que estar ni haciendo prácticas tendría que estar en la F3 sin apuras porque lía un pollo detrás de cada carrera esto es solo un ejemplo pero fijaros que Checo Pérez ha estallado ¿cómo ha sido el momento? el piloto de Red Bull ahora lo escucharemos declaraciones de de Checo Pérez ahora lo veremos ¿vale? lo tengo aquí preparado fijaros que lo vamos a escuchar ¿vale? ahora lo vamos a escuchar pero quiero que veáis bien la historia porque Checo Pérez a veces dice una cosa a la prensa y es muy servicial como Carlos Sainz y ser buena persona pues no quita que cuando estás en plena calor sí que lo digas como hemos visto fijaros el piloto mexicano mostró su enfado por la radio ante la pasividad de su ingeniero durante las primeras vueltas del Gran Premio el mexicano no recibió información desde el muro en un momento crucial el piloto de Red Bull Sergio Pérez quiere volver a la batalla por el campeonato en la vuelta 23 del Gran Premio de Bahrein el ganador de seis grandes premios mostró su enfado con su ingeniero al no recibir la información de manera correcta tras varios giros de silencio por radio que Checo estaba enfadado el mexicano se indignó y explotó y no dudó en gritar a su ingeniero gritar estás muy callado háblame más alto grítame Sergio Pérez no puede más con este ingeniero y yo tampoco y sé que muchos de vosotros y vosotras como seguidores hispanos de la Fórmula 1 y parte de Sport Maniático defensa a los pilotos hispanos en el motor Sport estáis indignados como también estáis indignados por el sabotaje que le ha hecho Ferrari a Sainz que ya los hemos empalado insisto mírate el vídeo anterior porque ya ves doble sabotaje uno es de Sainz y el otro es el de Checo fijaros que la situación en Red Bull se está volviendo insostenible en el borde Checo no puede ser perjudica mucho mírate el resumen de la carrera y verás cómo le ha perjudicado mucho y Checo Pérez amigos y amigas es más servicial que todo eso y Checo ha dicho lo siguiente en la radio en la radio no que digo yo en la rueda de prensa activo audio y escuchamos a Checo el puesto de Qualy quinto satisfecho con tu carrera creo que era el máximo que podíamos conseguir hacia una carrera complicada con la gestión de los neumáticos creo que habrá mucho que aprender de esta carrera que será importante para el campeonato pero creo que en general no hay buena manera empezar la temporada en verdad está contento su expresión no verbal me gusta ¿qué problemas has tenido con los neumáticos o dependía del compuesto? dependía no dependía del compuesto deslizábamos un poco con el freno motor tenía problemas con los neumáticos porque deslizaba con el freno motor ¿os suena algo esto? ¿no suena por ejemplo a lo que decía Verstappen que tenía de problemas en las sesiones creo que fue en libre estrés esos problemas que dice que tiene y luego nunca pasa nada ¿no? pues son los mismos problemas que también al parecer ha experimentado Checo pero Checo lo experimenta en la carrera para que luego digan que con lo que aprenden de Verstappen ayudan a Checo no no porque a Checo se le reproducen los problemas de Verstappen lo cual no es fácil aquí porque hay mucha baja velocidad pero seguro que analizaremos todo eso esta noche y aseguraremos el aprender la lección para Yeda lo analizaremos esta noche y lo intentaremos aprender para Yeda ¿no? es que a mí Yeda Yeda menos de una semana mira como le cambia la cara ¿eh? fijaros ¿no es la cara de un niño contento a punto de recibir un regalo? ¿no veis que es un niño mirando la chuche que más le gusta? ¿no veis que es un niño pequeño mirando a la niña de sus sueños? la que mira en clase como aquella imposible que nunca te vas a triunfar porque ni te mira tío ¿no es ese este Checo? pues no está hablando de ninguna niña no está hablando del próximo gran premio Checo se mantiene positivo Checo sabía como nosotros que este gran premio ganarlo no iba a ser sencillo no iba a ser una tarea sencilla porque veníamos de hacer menos horas de test y porque sabíamos que Verstappen algo estaba guardando y lo que habíamos visto ya era una dos décimas de diferencia en clasificación Checo falló en la primera curva él mismo lo reconoció y en telemetría hemos visto que el rebuzo de Verstappen fue importante pero también como Verstappen trazó la primera curva no la resta del circuito donde Checo le igualó en casi todas las curvas eso es bueno lo que no es bueno es ver la diferencia en tiempo por vuelta que hemos visto entre Checo y Verstappen en este gran premio acusado un poco porque Checo va pendiente de Sainz como habéis podido comprobar y no de hacer su ritmo también la estrategia al entrarle antes le perjudica porque Verstappen va con neumáticos más nuevos por lo tanto no hemos podido descifrar la diferencia real entre Checo y Verstappen podríamos vale puedo estar de acuerdo pero hay una diferencia y esa diferencia en Jeddah esperemos que no se vea tanto porque en Jeddah es un circuito callejero a Verstappen le cuesta mucho calentar neumáticos poner el coche como él quiere en el rail y Checo es un especialista acordaros que Verstappen ha hecho la vuelta rápida al principio del primer steam del último steam haciendo una vuelta dos segundos más rápido no le importaba casi ni ganar porque sabía que ganaría igual si se me fastidian los neumáticos sé que a Checo lo van a parar también y lo hace al principio del steam para tener los neumáticos más nuevos y marcar un tiempo que nadie pueda batir incluso aunque al final 10 vueltas o 15 o 20 después que es cuando acaba la carrera y el steam de Verstappen tengas menos gasolina ¿por qué hace esto Verstappen? Verstappen hace esto porque el año pasado en 2023 hubo la pelea después de que él ganara el primer gran premio hiciera la vuelta rápida y el segundo gran premio lo ganara Checo y le dijeron a Checo no apriete por la vuelta rápida y Verstappen también se lo dijeron y Verstappen hizo lo que quiso Red Bull no castigó a Verstappen y pasó lo que pasó toda la temporada pero Checo hubiera sido igual de campeón del mundo la segunda carrera si Verstappen no lo hubiera hecho la de la vuelta y fijaros en 2024 cómo se ha preocupado de hacer la vuelta rápida ¿por qué? y aquí quiero llegar porque los tiene aquí sabe que en unos días Checo Pérez puede volver a batirle sabe que en unos días Sergio Pérez es incluso más favorito que él y eso le pone nervioso a más Verstappen tanto es así que quiere asegurarse llegar mínimo a la mitad de punto ¿me podéis explicar en qué momento Checo Pérez ha apretado al principio del último steam? no ha podido ¿por qué? pues muy sencillo porque el cúmulo de malas estrategias le ha impedido desarrollar su carrera como Verstappen cuando tiene un coche infinitamente superior a un Carlos Sainz que ha sido lo más bestia que he visto en los últimos años de la Fórmula 1 siete décimas a Leclerc independe de qué vueltas por el amor de Dios ¿qué habéis hecho en Ferrari? el predestinato por favor madre mía pues amigos y amigas ¿qué os parecen las declaraciones de Checo? ¿tendría que haber dicho Checo también en la prensa y quejarse de su ingeniero Júpiter? yo creo que sí lo haces en la radio aquí lo cogemos en Esport Maniáticos la gente lo divulga para que se enteren por todos lados que parte de culpa de que Checo no pueda competir con Verstappen es su ingeniero y no es excusa aquí en Esport Maniáticos hemos dicho que en Bahrein sin sabotaje y sin nada y con Checo saliendo segundo y Verstappen saliendo primero hubiera ganado también Verstappen sí hoy tenía más reino no nos cuesta reconocerlo también hemos dicho que ese ritmo en parte es por cómo se dieron los test tienes un montón de vídeos en Esport Maniáticos analizábamos la mañana y la tarde dos vídeos por cada sesión explicando todo pero bueno señor Verstappen y compañía llegamos a un gran premio donde las últimas pruebas y test que tuvimos fue una victoria del mexicano Sergio Pérez me da a mí que esa risa de hoy de Verstappen al salir del coche no va a ser la misma que el rostro que va a mostrar el sábado que viene también es carrera de sábado confío mucho en las posibilidades de Sergio Pérez y es el momento de comenzar a luchar por el mundial y comenzar a plantar cara a Mark Verstappen y a su himno holandés que lo he escuchado y me ha venido un flashback que no quiero que me vuelva a pasar muchas veces en 2024 y insisto Red Bull no está poniéndolo en medio quería ver comenzar 2024 ya lo he visto no me sirve Huckbeard ha cometido como 4 o 5 errores y ha tenido que soportar que el propio Sergio Pérez se le queje en público la primera carrera es más no ha pasado ni una carrera 24 o 25 vueltas y Sergio Pérez ya ha explotado como muy bien la sexta informaba de que llevaba unas vueltas en silencio que no podía más tenía a 2 segundos a Sainz explícame tú si es necesario saber si está 1.5 si está 1.1 si entra en zona de DRS porque si está 1.5 ya no es lo mismo ya tengo que apretar para que no entre en zona de DRS a Huckbeard le da igual eso que entra en zona de DRS eso que es hay pizza para cenar porque eso es la apariencia que muestra Huckbeard yo estoy muy decepcionado pero no con Huckbeard porque esto no es problema de Huckbeard Huckbeard no tiene ninguna culpa ¿verdad que no podrán de astronauta de la NASA a tu vecino Manolo el frutero por mucho que se invente un currículum pues eso es lo que falla en hacer un proceso de elección y finalizo diciendo que muchos esport maniáticos lo saben Huckbeard fue rechazado por Verstappen la enviase que tendría que haber estado con Checo y era el mejor se fue con Verstappen y se le ofreció que pudiera tener a Huckbeard ahí de segundo y tranquilo a Checo ya le buscamos a alguien no te preocupes pero dijeron que no 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 de segundo déjalo se me ocurre un puesto mejor para o dos uno limpiando cristal dos en el box de Checo y alguien dijo que no tenía capacidad para limpiar Verstappen amigos y amigas esa es la historia del ingeniero de Red Bull y Checo Pérez gracias a todos los que lo compartís por todas las redes para que se entere todo el mundo de que si Verstappen ha ganado hoy es porque se lo merecía pero que si ha ganado con tantos segundos de ventaja no es porque Checo Pérez no dé nivel es porque su ingeniero Huckbeard no da nivel y Red Bull lo permite